Estamos aquí en el Instituto Pedagógico Provincial, miren la concurrencia que tenemos de docentes, miembros de la comunidad educativa, se va a hacer la presentación de este cuaderno de ciencias sociales, dirigido al nivel primario y tiene la característica de ser una producción local, ha sido diseñado, escrito, producido por docentes formoseños, abordando justamente temáticas locales, y esa es la importancia de este material, no es la primera vez en que Formosa produce material didáctico para todo nuestro sistema educativo y la estrategia y la consigna que nos ha indicado nuestro gobernador es de profundizar, tenemos mucho talento y debe ser volcado, debe ser compartido, nada mejor que nuestros propios docentes con la participación comunitaria puedan volcar esos conocimientos para que nuestros niños y jóvenes lo puedan multiplicar. Es el resultado fundamentalmente del trabajo de docentes y profesionales formoseños comprometidos con la construcción de la identidad de nuestra provincia, para nosotros eso es central en un momento en el cual el gobierno nacional busca y ataca la historia de los pueblos, ataca las identidades de los pueblos, y en ese sentido el cuaderno de ciencias sociales focalizado en los contenidos locales viene a dar respuesta en la construcción de esa identidad para toda nuestra comunidad educativa. Si bien este cuaderno está focalizado en la educación primaria, cualquier persona lo puede leer y conocer un poco más de nuestra hermosa provincia. La verdad que estas actividades solamente nos damos lujo los formoseños dentro de lo que marca la política educativa del doctor Infrán y fundamentalmente llevando adelante el enfoque de desarrollo de capacidades. Nosotros siempre avanzamos con la premisa de seguir consolidando la calidad educativa, desde la alfabetización de nuestros niños, la alfabetización sostenida, y fundamentalmente garantizando el cumplimiento de sus trayectorias escolares, pero una trayectoria escolar con calidad, una trayectoria escolar oportuna, sostenida, y fundamentalmente que estén sentadas las raíces de nuestra provincia. Esto que hoy nos presenta el instituto es un cuadernillo que tiene dos ejes, la fauna, la flora formoseña, la autóctona flora formoseña, y también los hitos históricos de nuestra provincia. Como usted sabe, esto comenzó a desarrollarse en nuestra provincia, desde el enfoque de desarrollo de capacidades de quien, con un lujo tremendo y con una visión tan importante en la provincia, comenzamos a transitar en aquel tiempo con el compañero Alberto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!